Lectura del Santo Evangelio según San Juan Le respondió Jesús Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho Palabra del Señor Por ahí hay un libro que dice como título Si me amas, demuéstramelo Pero también fueron las palabras que una mamá le dijo a un niñito El día de su primera comunión aquel niñito estaba todo inquieto Quería ponerse su trajecito Y en aquel entonces, todavía en algunos lugares así se hace Pero en aquel entonces los niñitos se vestían para ir a su primera comunión De marineros, todo de blanco Como un marinero Como las niñas hoy se visten también todas de blanco Pero aquel niño Con su trajecito Estaba bien inquieto Porque todavía faltaba tiempo para que empezara la primera comunión Quería jugar Y la mamá le dijo No Él insistió La mamá le repitió Ya te dije que no Mira que vas a hacer la primera comunión Y aquel niño Como todos los niños Insiste y insiste Así es que insistió la tercera vez Y le dijo Mami déjame Te quiero mucho Aquella frase Te quiero mucho Pues a la mamá se le derritió el corazón Y lo único Que le dijo la mami Pues si me quieres mucho Entonces vas a demostrarlo ahora Yo te voy a dejar que juegues Pero tienes que cuidar Y dejar limpio tu trajecito Porque vas a hacer tu primera comunión Y no hay otro trajecito Así es de que el niño entonces se fue a jugar Y pues estaban jugando todos los niños Como saben jugar los niños Y en eso que se resbala En un espacio que había agua Y ahí se cae todo como él es Así es de que Regresó todo así con sus manitas por detrás La mamá le dijo ¿Qué traes? Nada mami Nada mami Nada 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 A ver déjame ver Pues por atrás era todo café Todo manchado del barro que había Ahí en aquel charco La mami le volvió a repetir ¿Cómo? Tú dijiste que me querías mucho Pues si me quieres Demuéstramelo Jesús nos dice también esto mismo Si me quieres Demuéstramelo Todos nosotros somos capaces de decir Ay mami te quiero mucho No hace mucho también una señora me dijo lo mismo Cuando yo le dije Bueno usted dice que es buena católica Y dice pues todo lo que usted dice Y que Dios es muy bueno Y que Dios a usted la quiere mucho Pero viene usted a misa No Y ya no seguí más Para qué seguir preguntando más mandamientos Le digo pues si usted Dice querer a Dios Debiera venir a misa No pero Dios si me quiere mucho Si pero no basta que Dios nos quiera Tenemos que quererle a él Jesús me dice a mí Y les dice a ustedes y a todos El que me quiere El que acepta mis mandamientos Y los cumple Ese me ama No hay otra vuelta Si nosotros decimos a Dios que lo queremos No hay otra más que decirle Voy a seguir entonces tus mandamientos Si no entonces no lo queremos Por más palabras bonitas que digamos Por más que digamos Ay señor te quiero mucho Y empiezas tú con todos tus piropos a Dios Tú eres encantador Tú eres el mejor Dios que existe en la tierra Oh contigo se vuelve el mundo maravilla Rollero Te va a decir Dios Bocón Hablador Con Dios no se puede jugar En un lugar de la Sagrada Escritura Que en este momento no me acuerdo Donde es Pero nos dice Papá Dios De Dios nadie se ríe No nos podemos reír de Dios Y decirle Ay te quiero mucho Y luego por detrás Están haciendo lo contrario Ese tipo de traiciones Si en el mundo se pueden dar Y decirle a una persona una cosa Y por detrás están haciendo otra Con Dios no se puede Porque Dios en todo momento nos ve Inclusive cuando tú le estás diciendo Te quiero mucho Casi casi te está diciendo Si no te lo creo Se te ve ¿Tú no ves la nariz como te crece de mentiroso? Cuando a Dios entonces lo queremos Nos toca vivir sus mandamientos Es uno de los requisitos Además es bien sencillo Son diez Y por si acaso el Señor nos hizo unos descuentos Nos dijo que los mandamientos se resumen en amar a Dios Y al prójimo ¿Verdad que lo de amar a Dios es bien sencillo? Todos ustedes quieren a Dios Levanten la mano al que no lo quiere Nadie la levanta Entonces quiere decir que es bien fácil Quedar a Dios Todos ustedes quieren a su vecino Al que está al lado Ah, ahí ya no es tan claro Todos quieren a su hermanito A su hermanita Ah, no estoy yendo muy lejos Al propio hermanito ¿Lo quieren? Sí, le hacen como En cámara lenta Sí Lo quieren Sí, sí Lo quieren lejos de ustedes Es lo que lo quieren Y que no esté fastidiando Y que no esté molestando Y que me dejen paz En mi juego Y que no sé cuántas cosas más Y que no me quite Y no use mis juguetes Y que no Meta la mano en mis cosas Que no se meta en mi cuarto Y que dejen paz mis cosas Mis cosas Entonces como que no Es tan fácil lo segundo Y Jesús resumió en dos Toda la ley Y si queremos decirle a Dios Que lo amamos Ahí, ahí está Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Y en segundo lugar Jesús viene a decirnos Que además El que es capaz de amar Se convierte en templo de Dios El amor nos convierte en templos de Dios Ayer decía yo Que la mamá Es un pedacito de cielo En la tierra Pues cada uno Cuando va amando Y cuando hace lo que Dios quiere Se convierte en pedacito de Dios En este mundo Jesucristo dice El que me ama El que cumple mis mandamientos Mi Padre lo amará Y vendremos a Él Primero dice Mi Padre lo amará Y después usa el plural Vendremos a Él ¿Quiénes? Y después dice también Y haremos en Él morada ¿Quiénes harán morada en ti? Si tú cumples los mandamientos ¿Quiénes? Papá Dios Jesús Y el Espíritu Santo Vendremos y haremos morada en ti Cada vez que tú vas cumpliendo los mandamientos Tú eres templo de Dios Niños No vayan a ser abusivos En su casa Porque ustedes cuando oyen determinadas cosas Las usan a su conveniencia Ahora no le vayan a decir A ustedes A su mamá Cuando la mamá A lo mejor Les va a castigar Como aquel niño Que la mamá Le iba a pegar Porque se estaba portando Muy mal Y enseguida El niño le dijo Acuérdate mami El Padre Dijo Que yo soy Templo de Dios Así que no me puedes pegar Y la mamá No fue tan tonta No se dejó engañar Si no le dijo Hijo no te preocupes Yo te voy a pegar En la sacristía Entendiendo pues Las nalguitas Como sacristía Así de que ustedes No pueden abusar Porque cada vez Que ustedes abusan ¿Qué están haciendo? No están amando Y cuando papá Dios te dice Yo voy a venir a tu corazón Y Jesús también dice Yo también Y el Espíritu Santo dice También Porque tú cumples los mandamientos Que son dos Por eso cuando una niña O un niño O un adulto Igual Ve en su prójimo A Dios Entonces ¿Qué diferente Es su modo de comportarse? ¿Con qué cariño Trata El uno al otro? ¿Con qué bondad? ¿Con qué amabilidad? ¿Con qué delicadeza? ¿Con qué ternura? Porque no me gustaría A Dios tratarlo De otra manera Más que bien Y Dios está en mi hermano Si Si está en mi hermano Aunque a veces Haga cosas tontas Dios está en cada uno Desde que Dios vino a encarnarse Y hacerse hombre Se ha encarnado En cada uno de nosotros De tal manera Que lo que le hacemos A cada uno De nuestros prójimos A Dios Se lo hacemos Estas palabras A veces son como Difíciles de comprender Por eso Jesús Por eso Jesús después dice También El Espíritu Santo Va a venir Para que ustedes Lleguen a comprender esto Y lo entienda Y miren que pasa Un poquito igual La vida del hombre Yo he dicho Muchas veces Que es como la historia Un camino De respuesta A un por qué Cuando son niños Los niños Preguntan por qué Cuando los niños Son adolescentes ¿Por qué yo? Cuando ya empiezan A ser adultos Dicen Ahora entiendo Por qué ¿Cómo es que Cuando eres ya adulto Empiezas a entender Por qué? Si desde el inicio Tu mami te lo dijo Y te lo repetía Al padre Y te lo decía También el profesor Y la profesora ¿Cómo es que Cuando eres adulto Ya ahora entiendes Por qué? Puede ser por muchas razones Puede ser porque Ya te has dado Un montón de golpes Y ya no te queda Otra cosa Más que decir Pues sí, sí Tenía razón Mi profesora Tenía razón Mi papá Tenía razón Mi mamá Puede ser Pero también puede ser Porque en un determinado Momento Llegas a tener Una experiencia Que el Espíritu Santo Se hace presente En tu corazón Y te hace ver De una manera Tan palpable Tan clara Ahora entiendo Por qué No había caído Antes en la cuenta Los apóstoles También descubrieron En un determinado momento Muchas de las cosas Que Jesús les había dicho Se las había explicado Muchas veces Pero eran tan necios Tan tontos Tan cerrados de mente Que les decía Jesús Qué cabezones son ustedes Que se los he dicho Ya muchas veces Y no lo entienden Y después Cuando el Espíritu Santo Vino Entonces Todo les quedó Claro Y empezaron A entender Si ya nos lo había Dicho Si nos lo había Explicado Muchas veces Si Ah Es que es verdad En nuestra vida Pasa igual Esto que estoy diciendo Si ustedes dicen Ah Si Si quiero a mi hermano Pero lejos Es porque el Espíritu Santo Todavía no les ha Encho de entender Que lo que hace falta Es que el hermano Esté cerca Si Y que yo le diga Puedes usar mis cosas No importa Y todavía Algunos dicen Que no Que no Que no Quieren que sus cosas Las usen sus hermanos ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo No les ha llegado Entonces voy a tener que usar Mi instrumento especial Para que el Espíritu Santo Les llegue Es un bat Que yo tengo Entonces con eso Les hago Un poquito Un golpecito en la cabeza Y como que Les quedan estrellados Y el Espíritu Santo A veces les llega ¿Por qué nos cuesta entender Que hay que saber Compartir las cosas? Que hay que saber Ser generosos Y que eso nos hace Felices ¿Por qué? Me estoy acordando De la historia De aquel niño Real Estaba en la escuela Yo lo estaba observando Era el recreo Y el niño Estaba Sabrosamente Lamiendo Una paleta Como cuando Ustedes están ¿No? Algunos de ustedes Que son adolescentes Están lamiendo Su paleta Con un gusto Se les ve Que están disfrutando Su paleta Pues aquel niño Estaba disfrutando Su paleta Pero su hermanito Se acercó Y le dijo Dame al menos Una lamidita Y le respondió Pues mi mamá Te dio dinero También a ti Ve y cómpratela Pero aquel niño Insistió Dame una lamidita Dame Entonces como que Se conmovió El hermanito Bueno el hermanote Se conmovió Y le estiró La mano Para que le diera Una lamidita Cuando Aquella Lamidita La vio El hermano mayor Y el gusto Que le estaba dando Su hermanito Le dio La paleta Entera Después me contó Se la di Porque me sentí Tan contento Cuando vi A mi hermano Que le daban La lamidita Que preferí darle La paleta Entera Pues ustedes Hagan la prueba Compartan sus cosas Vivan el amor Y se van a sentir Bien contentos Y entonces ya no van a decir Que no quieren Compartir las cosas Que quieren a sus hermanos Si Y que los quieren No lejos Sino cerca Que quieren con ellos Demostrar a Dios Que lo aman Y entonces fíjense Que mundo Vamos a vivir Lo que Santa Teresa decía Si el cielo En la tierra Si la tierra existe Decía Santa Teresa Eso es el carmelo Y cuando Santa Teresa Dice el carmelo Está hablando del convento Y está hablando Del convento del carmelo Porque ahí Se buscaba Vivir la caridad Si el cielo En la tierra existe Eso es el carmelo Si Nosotros decimos Que el cielo Existe en la tierra Ese debe ser Mi propio hogar Por adelantado Donde ahí hay Pedacitos De cielo Vivos Que viven La caridad Amén Y está hablando del carmelo Y está hablando del carmelo Y está hablando del carmelo Y está hablando del carmelo